Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Sanz y esto que ustedes ven, ya saben, es Aguja e Vinilo, el canal y espacio que hemos diseñado para rendirle un homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Gracias a todos aquellos que se suscriben a nuestro canal, a los que ya hacen parte de esta familia en crecimiento y en expansión, y a todos aquellos que también, de manera muy generosa, comparten este contenido en sus diferentes redes sociales. Gracias a ustedes estamos avanzando en este propósito y compartiendo un poco más y a más personas esto que hacemos desde acá. Este especial de Aguja e Vinilo tiene dos ingredientes particulares, uno de ellos pues es el protagonista principal de esta edición y el segundo será un Bonus Track. El Bonus Track se los dejo para después. No se les adelanto ahora, no voy a hacer spoilers, sino que al final hablaré de esto. En esta oportunidad, los aportes vienen por parte de las mujeres. Esto es el proyecto de Yo Manda, que es un grupo de mujeres vocalistas. Sacaron varios sencillos a principios y hasta parte de mediados de los 90. Yo Manda es un proyecto derivado del talento vocal de tres mujeres, una de ellas ya fallecida. Joan Thomas perdió la vida en el año 2003 debido a un cáncer que la afectó, un cáncer de colon. La otra de las vocalistas es Sherry Williams. Y en este grupo también está Rini Williams. Ellas tres conformaron esta puesta en escena de Yo Manda, que sacó varios sencillos, pero tal vez el más exitoso es este que tengo justamente acá, que es Gotta Love For You. Estas tres mujeres estuvieron acompañadas por varios personajes que hicieron parte de la producción de este proyecto y también de otros similares que también fueron afamados en los 90. Se trata de Dwayne Raychardson, Derek A. Jenkins, que hicieron hace años parte de un proyecto también con bastante reconocimiento que fue el de Roughneck, el de Everybody Beats Somebody, que es una canción muy popular. Y también está Casio Ware, que es uno de esos productores que también ha participado en algo más contemporáneo con Juboon y con Louie Vega incluso. Pero hay un personaje muy, muy especial que aportó muchísimo a este proyecto y tal vez para muchos es la pieza, o mejor, la piedra angular de Yo Manda y de otras canciones que ya nombraré. Y se trata de Steve Steele Harley. Fue uno de los mayores responsables del sonido particular que tuvo la versión más famosa de este disco de Yo Manda y de otras canciones, como es el caso, por ejemplo, de una canción de Kim Sims. Voy a poner el título acá porque el título siempre se me escapa. Por supuesto estuvo en Yo Manda, pero también está participando o ha participado en otros proyectos musicales. Ya se los voy a enseñar. Aquí está otro. Incluso estuve hablando con un gran amigo personal y muy conocido para ustedes, que es el señor Javier Muñoz o DJ Killer, que estábamos hablando que qué canción. Yo le preguntaba qué canción quería que le recomendara y estuvimos revisando entre los dos. Y me sugirió esta canción de Clubland que se llama Holland Tiger. En este caso, decidirme por Yo Manda porque tuvo mucha más repercusión a nivel comercial y ya sabrán por qué. Aquí está, por ejemplo, este sencillo del que hablé hace años. Voy a poner el video acá. Aunque este es el viejo aguje vinilo y esto es We Got A Love Tank de Sissy Pennington, que fue famosísima. Aquí está involucrado Steve Steele Harley. A propósito de este sencillo de Yo Manda, de Got A Love For You, hay que también de algún modo mencionar al label por el que vino pensado. No sé si alcanza a verse, si la cámara me ayuda. Este es el sello Big Beat. Big Beat tuvo a cuestas varios proyectos que fueron supremamente relevantes, incluidos en nuestro país, pues que también llegaron. Es el caso de la famosísima Robin S., que sus sencillos más exitosos, por lo menos en este lado del mundo, como son Show Me Love y Love For Love, pues vinieron pensados justamente por el Big Beat. Y es momento de ver girar esta canción de Yo Manda. Pero antes, y como les habíamos dicho en un principio, hoy tendremos video con bonus track. Y es que en la pasada edición de Aguje Vinilo, cuyo video lo podrán ver acá, hicimos previamente para realizar ese video una encuesta en donde ustedes eligieron de tres canciones, una que fue la ganadora, que fue el trago de Two In A Room. Sin embargo, muchas personas en los comentarios y a través de mensajes internos me solicitaron que por favor no vaya a dejar por fuera esta canción de Just Two Brothers llamada The Frenzy Dance. Así que creo y consideré conveniente hacer algo especial en esta oportunidad y hacer un Aguje Vinilo por partida doble. Así que en primera instancia, veremos girar esta canción de Yo Manda, Got a Love For You, con la versión de Steve Steele Harley, que es una de las mejores versiones, pues por no decir que es la mejor versión de este disco. Y seguido de ello, este bonus track, con los Just Two Brothers y The Frenzy Dance, canciones que son cercanas en calendario, pero que son de dos estilos diametralmente opuestos, que suenan y se ven aquí, en Aguje Vinilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!